Música Para que se acabe la vaina Hay moral y a mí no me lleva Porque no me da la gana Que moral y a mí no me lleva Porque no me da la gana Señores Este para dentro, este para dentro Música Me lleva a él, me la llevo Para que se acabe la vaina Me lleva a él, me la llevo Para que se acabe la vaina Hay moral y a mí no me lleva Porque no me da la gana Que moral y a mí no me lleva Porque no me da la gana Vamos a cantar yo, vamos a levantar Vamos a levantar Música Déjame entrar en tu mirada ¿Y quién se la hace para los compañeros, señores? Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tu recuerdo Para saber que eres tú La niña que llevo en mis sueños La que vuelve a su pelo La que lleva tierra en su relo La que deja huella en su suelo La que no está pariendo, señor Déjame ver que no hay regreso Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Y yo quiero de todo el tiempo Déjame entrar en tu mirada 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 ¡Suscríbete al canal!